Popularmente se piensa que este es un tema femenino, pero no es así. Hombres y mujeres tenemos piso pélvico y hay que esmerarnos en su cuidado. Tenemos que dejar de pensar que las incontinencias son naturales en la vejez, por ejemplo. El piso pélvico es una zona de músculos y ligamentos que va desde la sínfisis púbica, ese huesito que sentimos detrás del pubis, hasta el coxis. En ese espacio tenemos alojados órganos muy importantes, la vejiga y la uretra, el útero y la vagina en el caso de las mujeres, próstata y vesículas seminales en el caso de los hombres. También sostiene el recto y el ano. La función de esos músculos que parecen tener forma de hamaca es fijar en su lugar y mantener el buen funcionamiento de todos estos órganos. Casi todos estos músculos de la zona son controlados a voluntad. Los empleamos para desalojar intestino o vejiga, pero también en nuestras relaciones sexuales. Esta zona está muy relacionada con la intensidad de nuestros orgasmos. En algunos hombres, no en todos, el suelo pélvico descuidado puede contribuir a producir disfunción eréctil y falta de control en la eyaculación. También puede ser cómplice de esa gotita traicionera que queda después de orinar. Afectan a esta zona del cuerpo los ejercicios de impacto o lo contrario, la falta de ejercicio. La obesidad es un factor de riesgo, así como el estreñimiento crónico. Se puede vulnerar esta área como consecuencia de una cirugía de próstata. Por eso es muy importante trabajar con su mantenimiento. Hay que prevenir. En mujeres, el asunto es más complejo. Este piso pélvico ayuda a sostener no solo a los órganos ya mencionados, sino que trabaja arduamente durante el embarazo y el parto. Sin embargo, una lesión durante el alumbramiento o la pérdida de su tonicidad puede alterar la vida sexual de la mujer con dolor inexplicable durante las relaciones sexuales, puede tener dificultad para alcanzar el orgasmo o fuga de orina durante el coito. Un piso pélvico sin fuerza ni elasticidad puede provocar prolapsos, que es cuando alguno de los órganos que sostiene el piso pélvico pierde su lugar. Y así como es recomendable hacer ejercicio para mantener la movilidad de nuestro cuerpo, también requerimos de proteger nuestro piso pélvico, hombres y mujeres, a través de ejercicios locales y de la atención profesional cuando presentemos dolor en las relaciones sexuales, pérdida involuntaria de orina o gases, o cambios en la obtención de nuestros orgasmos o también del control de la erección y o la eyaculación. Cuidar de nuestro piso pélvico es parte de nuestro bienestar y la contribución para una vida sexual plena en la madurez y en la vejez.